Santiago Marabateo, Guanajuato, vengan sus saludos para ustedes A los amigos de Charco Largo, Guanajuato y al patrón señor de Esquipolita Atención a los dirigentes de Sotrego, hay un repeteo Y huele a full plato de rodillo Atención a los dirigentes de Sotrego, Guanajuato y al patrón señor de Esquipolita Con razón le medí a Larry y ya lo conoce y sabe la velocidad y la calidad que trae este toro Prieto listón, mira que bonito, paliabierto este ejemplar ¿Cuál es el aplauso para amigos de Puebla, señoras y señores? ¡Qué troazo! Ya está amarrando su espuela, sueña con ser el mejor Se está jugando la vida, se está jugando el honor Piensa quedarle a ese toro y ser un gran portador Su rostro aparte